Hola de nuevo. Hoy quiero enseñaros una revista de 1971, de diciembre. Es la revista más antigua que tengo de mi colección y voy a compartirla contigo. Vamos a verla juntos. Como siempre, empezaban este tipo de revistas con unas reflexiones con la directora de la revista. Es curioso, ya que en el cuadernillo de instrucciones de esta edición, que es en español, tenías la traducción de esa reflexión. En este caso estaba dedicada al papel de la mujer en el futuro. Es súper interesante ver cómo se veía todo ello desde la óptica de una mujer de mediana edad de los años 70. Viene todo en alemán, estas revistas todavía eran sin traducir, como mucho traducían la portada y el cuadernillo de instrucciones. Yo he comprado en muchos casos ediciones en alemán y te encuentras todo en alemán, incluso el cuadernillo de instrucciones. Pero eso no es un inconveniente para poder hacer los modelos. Y ahora vamos a empezar ya con los modelos de la revista. En este caso, las telas son muy de fiesta, porque era una revista 100% pensada en las fiestas de diciembre. Por ejemplo, vemos esta blusa transparente, con bolsillos pequeños, estratégicamente colocados, y pata, volantes en el cuello y volantes en las mangas. Esta blusa sería 100% actual hoy en día. Este traje no lo sería tanto, aunque tenemos que reconocer que se sienta fenomenal y se echa que tan talladas divina. Y nos enseñan cómo llevar esta blusa con chalecos. Ya sabéis que los chalecos también es una prenda que está súper de actualidad en este invierno. Este look es uno de los más bonitos de la revista. Me encanta esta foto de niña vestida con la misma tela que el vestido de mamá, con un vestido similar. Los dos con cuello camisero, los dos con manga bombada, la de la niña más larga, la de la mamá más hasta el codo. Y el típico vestido camisero, solo abierto hasta la cintura y después de falda larga, haciendo espiga con el cuadro. Es muy muy original y no me digáis que la foto no es de lo más tierno. Después tenemos otro camisero, pero en este caso de fiesta, ya que es abierto desde el cuello hasta el tobillo, pero con abotonadura y prácticamente han cogido un diseño que puedes hacer en cualquier otro tejido y lo han hecho en tejido de lure. Es espectacular. Y qué me decís este traje tipo hindú. Me parece increíble. Es casi casi para un disfraz. Con las mangas aprovechando las cenefas más anchas, después lo que es el cuello caja y todo es muy sencillo, pero la falda es espectacular, como os decía, aprovechando cenefas también en el cinturón. Vestidos rectos, al estar realizados en tejido elástico, permiten andar perfectamente. Son muy de la época, con las mangas ligeramente abombadas, de vuelo, pero el cuerpo bastante justo. Este vestido también es muy de la época, con pliegues en la falda, abertura a un lado de botones y la manga ligeramente abombada en la zona del bajo. Esta foto también es muy bonita, con esta especie de corbata doble, me parece súper original. Y aquí te ofrecen varios looks para este vestido. Como ves, lo puedes llevar súper vestido con los puños dobles, mucho más sencillo con los puños sencillos y un orillar debajo, un jersey de cuello vuelto. Diferentes opciones para llevar y adornar el cuello o directamente hacerlo largo y todavía más festivo. Estos vestidos también son muy de la época. Me encanta, siempre os lo digo, cómo trabajan el tema de los cuadros, las rayas, cómo juegan para casar perfectamente y que todo quede muy bonito. Y además es que es una costura como muy, muy cuidada en ese sentido. Este look de azul marino con rojo y blanco también es espectacular. Este sería el abrigo de portada, un abrigo realizado por dentro en borreguito que le da un plus de calor. La verdad es que es súper bonito. Y estos son looks para la nieve. Siempre, en diciembre, solían sacar este tipo de prendas pensando en la nieve. Eran muy típicas en burda. En este caso un chaleco, un jersey de manga corta. Es curioso cómo han puesto botones en la zona del hombro, es algo que ahora se lleva muchísimo otra vez. Y cómo han hecho de una prenda súper sencilla, algo verdaderamente muy original, con las cintas que anudan a la cintura. Más vestidos de la época. Este me parece precioso, con la manga ligeramente fruncida, tanto en bajo como en la parte alta. Un cuello Mao y presillas para un vestido tan delicado. El de arriba también es ideal. Si te fijas, tiene un talle bajo y de ahí sale una falda ligeramente acampanada. Me parece un vestido que sienta fenomenal. Otro vestido que han jugado con el tejido al bies para la falda y camisero en la zona de arriba. Muy de la época con los pliegues delanteros. Y de nuevo jugando con los cuadros, en este caso al bies en la zona del canesú. Y aquí tenemos una prenda que solía ser muy habitual en Burda. Que es un modelo que elegían de toda la colección. Salía en esa revista y que sí que hacían el modelo en diferentes tallas. Ya que nos encontramos que en este momento no hay un escalado por modelo. Y esto era la excepción. Elegían un modelo y te daban varias opciones. Y además estaba en diferentes tallas. Este sería el de esta revista. Un vestido largo, más o menos, en función de lo que tú quisieras. Con abertura central, sin abertura central. Con cremallera central, como sería el amarillo mostaza. Y aquí publicidad de la época. Estos modelos venían también con su paso a paso. Como ves en este caso era fotografiado. No era un paso a paso dibujado. Y también ayudaban mucho. Más modelos, en este caso para mujer madura. Muy de la época. El cinturón por encima de la camisa. Abrigos para mujer madura. Este me parece precioso. Con el bolsillo para meter la mano en la zona de la costura. Este también es ideal. Muy marcado de la zona delantera. Y luego con un ligero basé. Eran ideales para llevar luego debajo los vestidos que hemos visto en la revista. Pichis, que podías llevar como top y falda. O con camisas debajo. O más llevable en cuadros. Es curioso como el mismo modelo lo vemos transformado por el tejido. Túnicas, muy originales. Yo diría que inspiradas en el mundo árabe. Tenemos los estampados, el tipo de diseño. Túnicas, porque esta colección está totalmente dedicada al embarazo. Me parece súper original. Ahora no llevaríamos este tipo de pichis. Pero en esa época se llevaban. Eran muy de ese momento. Fijaros en cómo hacían el añadido en el pantalón. En realidad por dentro llevaba unos cordones que convertían la prenda en algo que iba creciendo contigo. Es muy original esta forma. Un poco prehistórica, ¿no? De conseguir que el pantalón se desmoldara conforme iban pasando los meses. Más tutoriales. Si te fijas llevan detalles muy de modistería. Llevan el punto escapulario, cómo cortan la costura. Es que es súper curioso cómo trabajaban en esa época. Y ahora vamos a los modelos infantiles. Donde visten incluso a muñecas. En este caso son prendas para dormir, como camisones, pijamas, monos. Un poco de todo. Y como te decía, incluso la muñeca a juego. Más modelos infantiles. En este caso un abrigo. Con borreguito en mangas y bolsillos. Un conjunto dos piezas. Un conjunto de gorro con bufanda y guantes. Y conjuntos también para la calle. Súper original el de chico. Rojo con botas. O estos vestidos que en realidad son tan sesenteros. Aunque ya habíamos empezado en la década de los 70. Cortitos con bolsillos plastón. Muy monos. O los conjuntos de pantalón. Chaleco con pantalón de pana para el chico. Y conjunto de chaqueta con pantalón para la chica. Más moda infantil. La verdad es que salía bastante para niños. En este caso tenemos un mono. Un veto con chaqueta. Y toda esta colección para niños. Pantalón bombacho con chaleco para niña. Una chaqueta con pantalón a juego para niño. Ese bichitán gracioso de lunares. O el vestido para chica. Ideal. Y ya para niño, esa chaqueta con pantalón. Había un poco de todo, ¿verdad? Fijaros todo lo que había de punto. Es increíble. Manoplas. Chaleco. Jersey. Un cojín sol. Una bufanda con un gorro a juego. Esos gorros tan bonitos, tan especiales. El chaleco. La falda de punto. Había un poco de todo. Siempre decimos que en estas revistas no faltaban labores. Regalos auténticamente hands made, como veis. Incluso un tapete, como la baraja de póker. Un chaleco para hombre, peluches infantiles, muñecos, un cojín. Había muchas, muchas cosas. Muñecos para hacer en punto, súper originales. E incluso punto para las muñecas. Fijaros qué monada. Para hacer en punto de cruz ese camino de mesa y ese mantel individual. Me parece increíble. Este botín para estar en casa. Qué cómodo parece, ¿verdad? Y esta batita también para estar en casa. Monísima, cortita. Ideal. O el cuadro de bordado. Hay cosas muy, muy bonitas. Más cosas para estar en casa. Este poncho para mamá y niña me parecen ideales. Con gorro a juego. Un poncho o mantón súper delicado en rosas. Otro botín de punto. Otro mantel con cruceta. O esta bata tan bonita también para estar en casa. También había un apartado dedicado a la belleza femenina. Peinados, horóscopo de la época. Algo parecido a un consultorio sentimental. Un apartado dedicado a la flor de pascua. Decoración. Estos cuadros también para hacer. Nos hablan de algún tipo de plantas. Publicidad increíble de la época. Y algo que también era un básico en estas revistas. Que son el apartado de recetas. Como ves, estas formaban parte de un coleccionable. Ahora en Burda no salen recetas. Pero apreciar las fotos tan sugestivas que salían en esa época. Son increíbles. Recetas. Y ya terminamos esta revista. Como ves, era bastante el apartado dedicado a la cocina. Bueno, ¿qué os ha parecido la revista? Desde algunos que os he enseñado de mediados o finales de los 70 a esta, se nota bastante la diferencia. He visto muchísima ropa infantil. Eso me ha encantado. Me gustan también las combinaciones que hacen para mamá y niña. Es una revista que me ha sorprendido. En especial por las líneas tan bonitas que tiene. Para las prendas de fiesta tan originales como el vestido hindú que hemos visto. E incluso me parece muy interesante la moda para el esquí. Todos los accesorios de punto hoy en día serían impensables. Así como toda la parte gastronómica. Por lo que a mí recuperar este tipo de revistas me parece genial. No le voy a dar una puntuación. No es una revista que vayamos a puntuar para que otras personas la compren. Porque esto es una revista de coleccionista. Simplemente es una cuestión de disfrutar juntos de algo que nos une. Que es la pasión por los modelos burda. Pero no es algo para poder ir a comprar o recomendaros en ese sentido. Así que bueno, espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.